Me he llegado a preguntar de qué me sirven tantas canciones Y ya llegué a la conclusión, acabaré con mi mal de amores Yo te cantaré, soy tu rocola humana Y yo te cantaré, siempre al oído ¿Cuál es esa canción que quieres escuchar? Me sé tus favoritas que te causan bienestar Aquí en mi pecho está el botón, lo oprimes, canto a ti solamente Mis venas son los cables que mandan la orden para complacerte Y yo te cantaré, tira moneda en mi oreja Y oh, no más estén, no hay motivo Tengo canciones pa' cualquier humor que estés La de las hermanas tijera o el cachito otra vez Pica el botón, comienza la entonación Te tapas los oídos, es pura actuación Pues yo veo una rendija por ahí Y tus dedos por ahí Me he llegado a preguntar Servirá de algo el cantarte Con tal de solo estar aquí Me puedes apagar al instante Y yo te cantaré Despertaré a los vecinos Oh, escucha bien Sube el volumen Yo soy tu estéreo Conéctame a la pared Conéctame a la pared Oh, ponme en ese lugar Donde no haya estado él Pica el botón, comienza la entonación Te tapas los oídos, es pura actuación Pero yo cantaré más fuerte Sé que escucharás Me pides que me calle más muy en el fondo Sé que te gusta a mí cantar No voy a descansar